Pero la posición nuestra, y en este caso es, la bancada del Partido Nacional estaba de acuerdo en acompañar esta solicitud de juicio político que cambien de estos directivos ilegales a los dos que señalaron que los bajen a su curul porque como es ilegal esta directiva, los bajen de su curul a su curul y suban otros dos de manera ilegal porque la calidad de diputados si hay que analizarla bien no solo por el señalamiento de la lista de Angel se puede perder y nosotros queríamos dejar fijada la posición como Partido Nacional que acompañábamos la destitución de parte de la directiva ilegal y no la calidad de diputados por el señalamiento, pero no dieron la palabra porque hoy quien ha demostrado que no tienen coherencia y que tienen doble discurso, que tienen doble moral son los que hoy no gobiernan porque ellos si pedían juicio político el año pasado contra compañeros diputados que aparecieron en la lista Angel el mes de junio, el año pasado quienes pedían juicio político, aquí están los nombres Redondo, Sergio, Harry y otros de Libre y hoy que le señalan un compañero se hacen de la vista gorda, se hacen los papos Yo lo primero lo dije ayer quería ver la coherencia de los que hoy coordinan ilegalmente este congreso porque el año pasado ellos presentaban la solicitud sobre compañeros señalados en la lista Angel y hoy no por eso nosotros pedimos la palabra porque tenemos que ser coherentes nosotros acompañábamos la destitución de la directiva ilegal del cambio de directiva ilegal no de la calidad de diputados porque el año pasado también nos la permitimos no podemos tener doble discurso pero no quisieron fijar la posición y hoy lastimosamente estos que nos gobiernan no quieren dialogar Abogado, ¿cómo viene el procedimiento? porque en este momento ya miramos también la bancada del partido liberal también pararse en oposición Bueno, vamos de inmediato a escuchar lo que dice Gracias 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 por ver el video.